Que es que, claro, son objetivos muy ambiciosos y por lo tanto tienen muchas metas para conseguirlos y en esas metas son necesarios numerosos protagonistas al final que trabajar sobre ellos. Y lo que os digo, sería evidentemente un error como lo es en casi todo. El decir esto de ese es mío y solo mío y solamente yo. No, no. Es que no puede ser así. De una manera yo creo que bastante lógica simplemente pensando en el objetivo que persiguen. Y creo que evidentemente todos tendremos hueco. Y había algo que no quiero dejar de decir porque una de las personas que me ha ayudado mucho y que conocen en la línea de trabajo porque ha participado con nosotros, que es Gemma de la Rosa, me decía, Marta, y tienes que decirles que a pesar de que en la matriz, en ese análisis de materialidad, pues se marque esa línea. Y también lo ha apuntado Pepe, ¿no? Que, bueno, pues estos son los prioritarios. O sea, en realidad la ambición, el desarrollo, la evolución un poco de la organización en esta contribución tiene que ser también en ir intentando llevar el resto hacia acciones, ¿no? O hacia esa priorización si queremos, ¿no?